Frena de eso, noticias. Ahora la empresa minera Panamá, ahora los funcionarios corruptos. Bueno, en estos momentos nosotros nos encontramos en un acto de solidaridad con los compañeros que se encuentran en el proyecto de Minera Panamá. Los compañeros están exigiendo a la empresa que se respete su derecho a hacerse la libertad sindical, ya que ellos desean que sea Suntre el sindicato que defienda su derecho y no el sindicato amarillo que se encuentra en este momento en la empresa. Ya que este sindicato amarillo no representa los verdaderos derechos de los trabajadores, sino que salvaguarda los intereses de la empresa. Y es en ese sentido de que los trabajadores se cansaron ya de esa situación y están exigiendo a la empresa que sea Suntre quien ingresa al proyecto y que se respete su derecho a afiliarse a nuestro sindicato. De igual forma, ellos exigen a la empresa de que se firme con Suntre el convenio colectivo para poder exigir mejores condiciones laborales, entre ellos lo que es un salario digno, ya que en este proyecto estamos hablando de millones de dólares que esa empresa está llevando y los trabajadores solamente se están llevando la migaja. Entonces ahí se exige un salario de mega horas. Es así que nosotros en un acto de solidaridad nos encontramos aquí en la oficina de Minera Panamá para que se respete la voluntad de los trabajadores. Realmente esas son infamias de este sindicato, ya que ha visto que ha perdido su legitimidad. Es decir, los trabajadores no creen en este sindicato. Y obviamente ella ha utilizado mil y una artimaña para tratar de permanecer ahí. Los trabajadores están exigiendo la presencia de Suntre. Son los trabajadores que están dentro del proyecto Minera Panamá los que están exigiendo eso. Suntre ha ingresado por la voluntad de los trabajadores. Ahí no ha habido actos de agresión por parte de nuestro sindicato. Al contrario, son nuestros compañeros los que han sido agredidos por los dirigentes de este sindicato amarillo. Los cuales ya más adelante se presentarán las denuncias pertinentes en los órganos donde debe darse. Pero no es así. Es decir, nuestros compañeros han sido lesionados. Y nosotros queremos responsabilizar a la empresa, a las autoridades, en este caso el Ministerio del Trabajo, de cualquiera situación que se dé en el proyecto y de la integridad física de nuestros compañeros que están allá en estos momentos. Estamos esperando el salario, aumento del salario. Los obreros de las mineras, el salario. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De verdad que el día de hoy lo estamos haciendo por dos cosas. Una, en solidaridad con los compañeros obreros que trabajan en el proyecto Minera Panamá, que hoy en día están siendo explotados por una empresa irresponsable por el concubinato con el Ministerio del Trabajo. ¿Quién sabe todo lo que está pasando en Minera Panamá? Se están dando estas situaciones difíciles para los obreros cuando ellos incumplen con las condiciones laborales del proyecto y cuando hacen sus reclamaciones y cuando hacen sus reclamaciones, los vota la empresa. Y por eso estamos aquí en solidaridad de esos compañeros, pero también queremos mandar un mensaje alto y claro a la mesa de negociación de la ACAPA que lograr la construcción está listo, está calentando los motores para pelear el aumento de salario que hoy se está negociando y el mensaje es claro. No vamos a claudicar en esta lucha hasta lograr mejores salarios y mejores condiciones laborales para todos los obreros en Panamá. Gracias compañeros, vamos a seguir gritando las consignas y vamos a los proyectos. Gracias muchachos, fuerte aplauso para todos ustedes. Frenadeso, Noticias.